Vamos a hablar, Ramiro, del primer festival regional de artesanos y emprendedores que se va a desarrollar en los valles y para eso vamos a establecer un contacto vía Zoom con una de las emprendedoras que está a cargo de la organización y además participando. Estamos hablando de Alejandra Salazar, a quien nos saludamos. Aquí Ramiro Rearte y María Arancibia. Alejandra, buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Ah, estamos de nuevo, como nada. Ah, bien, bien. ¿Cómo están ambos? Como no te veo con Mariano Fernández, ya te desconozco, por eso, con el secretario de Relaciones Internacionales. Así es, visitamos varias veces el piso. Sí, ahora por Zoom. Bueno, bienvenido. Bueno, cuéntenos sobre este festival, entonces, que va a ser este fin de semana. Sí, estamos invitándolos a todos a que elijan a Maestra del Valle este fin de semana, que es un fin de semana largo, para que puedan ver toda la producción artesanal que tenemos nosotros acá en la Maestra, que es nuestra identidad típica y cultural que tenemos los emprendedores. sumamos a los emprendedores en esta movida, porque más allá de potenciar la economía social, es potenciar el turismo también en la Maestra, y que podamos ser un punto clave de los tucumanos para que empiecen a elegir a Maestra del Valle. Seguro. ¿Qué día se va a desarrollar y en qué lugar? Se desarrolla el día 7 y 8 de octubre, que es este próximo fin de semana, en el anfiteatro comunal, que gracias a la gentileza que tiene la comuna de Amaicha acá con el delegado comunal a la par, que nos está apoyando incondicionalmente en todo lo que necesitamos en estos momentos, que a veces en los últimos momentos son los que más necesitamos en cualquier programación de eventos, y queremos invitarlos a todos los tucumanos a que nos elijan, van a encontrar excelentes cosas nuestras, producciones propias, el día está maravilloso en Amaicha, desde artesanías hasta huertos, comidas típicas, artistas hermosos, locales, que son muy reconocidos para pasar no solamente el día, sino también en una jornada nocturna, para que puedan disfrutar dos días a pleno. Además, Paul, la importancia de que la comuna acompañe, no solamente a los emprendedores, sino también a toda la agenda que llevan adelante durante el año, ¿no? Bueno, ella de por sí es una gran emprendedora, y bueno, se logró nuclear a mucha gente, muchos artesanos de acá, y lo que estamos es eso, ¿no? Estamos revalorizando nuestros artesanos, que ellos puedan reactivar su economía, que estaba tan golpeada, y como decía bien acá, Alejandra, tenemos más o menos unos 20 grados ahora, un sol espléndido, cero humedad, así que pueden venir a disfrutar este fin de semana largo, y la van a pasar muy bien, como decía ella, hay un espectáculo nocturno también, así que van a poder disfrutar durante todo el día, y acceder a cosas únicas y naturales que son nuestras, ¿no? De acá de nuestro valle, querido. Seguro. Y primer festival, ¿esto significa, delegado, que tienen pensado y planificado continuar con este tipo de encuentros? Yo creo que es el momento oportuno para reactivar todo, a ver, si bien la industria turística fue bastante golpeada durante la pandemia, también es la que se está recuperando más rápido, ya vemos nosotros todos los fines de semana, estamos teniendo visitas, y cada vez más y más, entonces creo que esto va en una explosión para bien, que se va a notar, y se está notando ya en la gente, y en los propios emprendedores que pueden ofrecer sus productos y están teniendo sus ganancias, así que creo que apoyar este tipo de emprendimiento con todo lo que uno puede, ya sea mano de obra, todo, y sobre todo también para que tanto la gente de acá de Maixa pueda disfrutar y la gente que nos quiera visitar también que venga y que sepa que en la Maixa hay actividades y que la puede pasar muy bien. Y para este fin de semana, ¿cómo tienen preparadas en cuanto al tema de la hotelería, la gastronomía? ¿Hay capacidad aún? ¿La gente se puede llegar? Sí, tenemos una capacidad hotelera que ya hay bastante reserva, por lo que tengo entendido, he hecho un recorrido ayer a la tarde, hay hoteles que ya están completos, hay otros que todavía tienen reserva para el día 7 y 8, hay, pero remarcar en este emprendimiento, que es el primer festival que hemos organizado los emprendedores y artesanos, está motivando también a todos trabajar, o sea, no solamente la hotelería, sino el comerciante, el bergulero, el quiosquero, y es todo el pueblo en sí que se va a beneficiar de este festival. Entonces, es el primero de los muchos que podremos hacer, si así Dios nos permite, a través de nuestra organización, y después seguirán, podremos unirnos todos los artesanos y decir, bueno, realmente somos un grupo de artesanos organizadores de este evento y de las segundas ediciones. Mirá, va a explotar, ya te anticipamos a Alejandra y Paul, va a explotar a Maicha y ese festival va a explotar, así que le vamos a desear las mejores vibras y fuerzas desde acá, y por supuesto, acompañándonos siempre a difundir la actividad que hace a Maicha a través de tu gestión, querido Paul, y por supuesto, Alejandra con los cooperativistas y este festival para el fin de semana. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por permitirnos expresarnos, y por darnos la oportunidad de invitarlos a todos los tucumanos y a donde llegue el Canal 10, para que podamos tenerlos el próximo fin de semana como visitantes acá y poderles brindar lo maravilloso que es a Maicha. No tenemos duda de eso. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.